Hoy te escribo, tú cuentas conmigo, sé que no le quieres y él no te comprende No le amas, sobran las palabras, que eres amor sincero, yo te lo daré Y me dolerá, cuando pierda tu amor también, y te encuentres lo que has soñado No mires atrás, que tu vida va a continuar, te lo grita el corazón No, 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 en tocar una flor, marchitarla siempre en vez de darle amor No, no mires atrás, que hay un mundo mejor, ven conmigo porque solo doy amor Una lágrima por un beso, un rechazo por un abrazo, tus angustias por una sonrisa Un insulto por un te quiero, date la oportunidad de cambiarse feliz, date prisa Pesame a mis intenciones en una balanza, ven conmigo y cambio tus miedos por la confianza Puedo ser la brújula que te indique el norte, recuerda el idioma de los volveros a hablar los cortes Solamente debe tocar una flor, un jardinero que lo haga para expresar amor Y yo sería el sol en vez de tu tormenta, me perdería el querente, aunque el querente no la compra a venta Y probaría tu corazón con pequeños detalles, mataría el tiempo junto a ti, no en la calle Secuestraría tu atención con amor grande, y por ninguno de ese pederito cojo cálce No, no le importa, en tocar una flor, marchitarla siempre en vez de darle amor No, no mires atrás, que hay un mundo mejor, ven conmigo porque solo doy amor Oh, 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 oh No te has quitado, no mires atrás que el corazón te has liberado Suena en tu bocina, la familia musical